Luego de que un murciélago mordiera a un amistoso San Bernardo, la rabia lo terminará convirtiendo en una bestia sin control capaz de aterrorizar a todo el vecindario. Ahora sí. La película comienza con Cuyo, un San Bernardo completamente normal, el cual mientras perseguía un conejo termina atorándose en su madriguera, siendo ahí mordido por un murciélago. Por otro lado nos presentan a Taz, un chico miedoso a quien sus padres tienen que tranquilizar para hacerle saber que los monstruos no existen, dándonos cuenta al amanecer que Donna estaba engañando a su esposo con Steve, el mejor amigo de Vic. Luego de llevar su auto al mecánico, al no encontrarle solución, este le termina recomendando llevarlo con Joey, llevándose a toda su familia en donde lo conocen junto a su esposa Charity y su hijo Brett, siendo estos los dueños de Cuyo. Días después, continuando con sus problemas familiares, Vic se entera que los cereales con los que trabajaba comenzaron a enfermar a las personas, por lo cual había perdido un cliente muy importante. Así que con todo esto encima, Donna se da cuenta que engañarlo no va a mejorar nada para nadie, recapacitando y tratando de salvar su matrimonio, sin esperar que ahora sería Vic quien estaría distante. Además de mostrarnos que en algún otro lado, la mordida ya había comenzado a afectar a Cuyo. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Luego de que la familia de Cuyo se ganara la lotería, Charity toma la decisión de irse de vacaciones con su hijo, por lo que Joey va a visitar a su amigo Gary para irse de viaje también mientras su esposa no está. Al estar en casa, Donna recibe la visita inesperada de Steve, quien al estar intentando recuperarla, se ve sorprendido por su hijo y por Vic, a quien Donna le confiesa que lo ha estado engañando, por lo que al no saber qué más hacer, este decide intentar reparar su auto. Pero como esto no se le da, toma la decisión de dejárselo al mecánico e irse a un viaje de negocios a pensar cosas. Esto mientras Cuyo controlaba sus impulsos de atacar a Brett. Al seguir avanzando la enfermedad del perro, Estelle llega a la casa de Gary y lo termina desviviendo. Y como Joey no lo encontraba, decide visitar a su amigo para que lo ayude. Aunque al ver el cuerpo e intentar llamarle a la policía, de igual manera es atacado por Cuyo. Al día siguiente, Donna y Tad llegan a la casa de Joey para que repare su auto. Pero para su mala suerte son atacados por el perro, encerrándose por seguridad. Y como el auto no servía, pues no podían hacer nada. Además de que el calor se incrementaba cada vez más, teniendo a Cuyo como su vigilante. Luego de pasar una mala noche en la que no pudieron hacer nada más que abrir un poco la puerta para que Tad hiciera del baño, al sonar el teléfono, Cuyo comienza a ponerse como un loco. Intentando entrar a la fuerza al auto, provocando que Tad se hiciera del baño. Y como solo tienen un poco de agua, estas cositas poco a poco comenzaron a deshidratar al niño. Mientras Tad dormía, Donna se arma de valor para salir a recoger el bat de Brett, sin esperar que Cuyo la sorprendería y se lanzaría contra ella, dejándola tan malherida que hace que se desmaye. Por su lado, Vic, al no haber recibido ninguna llamada de su esposa, comienza a sentir que algo no va bien, decidiendo volver a casa inmediatamente. Esto mientras Cuyo miraba fijamente a Donna durante toda la noche. Al amanecer luego de que Tad tenga un golpe de calor que a la vez altera a Cuyo, Steve llega a la casa de Donna para buscarla. Pero al darse cuenta que ya no está ahí, toma la decisión de agarrar un cuchillo para vengarse. Llegando entonces Vic, quien al no encontrar a nadie, inmediatamente le llama a la policía. Teniendo como principal sospechoso, obviamente a Steve. Sin esperar que mientras investigaban, un policía que llegó a la casa de Joey sería desvivido por Cuyo. Luego de atrapar a Steve, como este confiesa que destrozó su casa pero que no sabe nada de Donna, Vic comienza a pensar que quizás su familia sigue en la casa de Joey, dirigiéndose inmediatamente al lugar. Por su lado, como Tad ya le estaba pegando bastante el calor, Donna toma la decisión de bajarse a buscar el Bat sin importar su pierna lacimada, consiguiéndole y dándole primero un golpe a Cuyo y después atravesándolo con el Bat Rod, tomando después el arma del sheriff y llevando a su hijo adentro de la casa para reanimarlo. Sin embargo, eso no es todo, ya que de la nada Cuyo aparece por la ventana para atacarlos. Pero como Donna ya estaba cansada y ahora está armada, sin pensarlo lo desvive terminando así con la pesadilla, llegando entonces Vic y viviendo felices para siempre. Fin. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un like, crema que nos ayudará bastante a llegar a más personas. Recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.